Hoy despertaré rumbo a la pascora Contemplando la montaña que decora mi ciudad Llevando matices de la buena aurora Con la fombre, con la flora de un antaño sin igual Y sabe Dios, los pintores, las maletas Con la pluma del poeta, cuantos ojos se encontraron Un momento de solar Y digo yo, más regalos todo el día Carina de buena energía Vas haciendo más humano mi sentir y mi cantar Cerro Avila Cerro el Ávila, Ávila Cerro el Ávila, Ávila Cerro el Ávila, Ávila Cerro el Ávila Y sabe Dios, los pintores, las paletas, cuanta bruma la emboeta, cuantos ojos encontraron un momento de solas Y digo yo, vas regalando la energía, carga de buena energía, vas a cien, vas a un balón y sentirme y cantar Serbo avila, serbo el avila 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 Mierda, derrapa, derrapa Vamos a escuchar Paraguay ¡Eso! ¡Eso también lo he grabado! ¡Qué cabrón! ¡Muy bien! Venga, Water Star Ahí, ahí, eso, que te levante la cometa ¿Eso lo has grabado cuando me has levantado o no? ¡Yo sí, yo sí, yo sí! A lo solo en la caída Venga, tírate al suelo Yo sí te lo grabé Tírate al suelo Venga, vamos, hay un balón Toma ya ¡Ya está, ya está! ¿Todo bien? Bien ¡Corte, corte! ¡Corte ya, que tengo el pulpo mula!